¡Hola, Schoolers! ¿Cómo están? Hoy me encuentro con Yuridia, una cantante hermosa en el interior, en el exterior y talentosísima. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo estás tú? Muy bien, la verdad, muy privilegiada el estar contigo. Déjame decirte que mi mamá es de Sonora. Tengo raíces de Sonora. No me digas de qué parte de Sonora. De Hermosillo, Sonora. ¿En serio? Yo también soy de Hermosillo, Sonora. ¿Sí? Claro que sí. Le mandamos saludos a mi mamá. Y somos fans de todo lo que has hecho. Ya 12 años aproximadamente de carrera, ¿cierto? 14, 13. Mucho más. Son muchos. Muchos años ya. Que hay que dejar de contar, de hecho. ¿Verdad? Ya no vamos a contar, lo prometo. Oye, pero bueno, hoy me encuentro con Yuridia presentando el nuevo álbum que nos tiene, un CD, DVD en primera fila. ¿Por qué primera fila, Yuridia? Pues porque ya era hora, después de tantos años de carrera, después de seis discos, ya teníamos canciones de sobra para poder subirnos a un escenario y cantarle a los fans, dedicarles un disco a los fans, estar con ellos y hablar un poquito más de dónde nací, que fue en Hermosillo. Y de cómo crecí, de los momentos más difíciles de mi carrera, de lo más divertido, de mi familia, de los músicos, de la música. Yo creo que ya estábamos en un momento crítico. Ya era necesario, sí. Qué increíble. Y bueno, la verdad, yo me adelanté acá en Sony, nos pusieron un poquito del material que ya está por verse a sus fans, a tus fans que sin duda ya están así como ansiosos, porque ya lo queríamos, bueno, ya lo tenemos en físico, ya en plataformas digitales. Ya lo tengo, de hecho. Está precioso. Y bueno, veía que está dividido como en capítulos, capítulos de tu vida. Cuéntame un poquito acerca de eso. Sí, es un documental pequeño que yo dirigí, la primera vez que dirijo algo en mi vida, aparte de mi vida, claro. Este, y es un documental donde hablo mucho de mi niñez, de la primera vez que canté para mi papá, este, de la primera vez que es, cuando fui al casting, sí, cuando, sí, todo mi crecimiento artístico, este, es como la base fundamental del documental. Déjame felicitarte, en verdad, chicos, está precioso, bueno, ya sé por qué está precioso, porque Yuridia se metió a la producción, por eso. Exactamente, y está precioso todas las tomas, el hecho de que mostraras tanto Sonora, Arizona, muy, muy tuyo. Ahora, cuéntame, ¿esto fue un reto para ti, o cómo es que llegaste, bueno, claro, toda esta carrera tan grande, dijiste, bueno, ya voy a hacer algo para mis fans tan íntimo, pero por qué decidiste hacerlo hoy en día? Este, pues yo creo que ya, ya era el momento, sí fue un poco difícil, porque justo estábamos de gira en ese momento, y todos los músicos que me acompañaban a la gira, eran los que iban a estar en el primera fila también. Entonces, fueron muchos días de, de no, de desvelos, y de enojos, y de frustraciones, ya nos queríamos dar por vencidos, pero la verdad, todo al final valió la pena, porque se nota que está hecho con mucho cariño, que tanto mis músicos como yo estuvimos, este, muy entregados a la gente, muy entregados a las canciones, que son increíbles también, este, sobre todo amigos, amigos, no, por favor, que ya está en la radio. De cortarse las venas, déjame te digo, está de cortarse las venas, yo creo que cuando grabamos esa canción, en cuanto empezó así la canción, todos nos volteamos a ver, ya es hora. Todo un reto, que linda, en verdad, el hecho de que derrames tu corazón y tu esencia en material así, bueno, ya, ya lo queremos mucho. Es importante, es importante, sí, dejar tu corazón y esforzarte, este, al máximo es, es importante, porque si no luego se nota, ¿no?, que estás ahí. Totalmente, pero Yuridia es una artista que la conocemos de años y siempre ha sido así, así que, qué increíble tenerte otra, una vez más, ahora en DVD y en CD. Ahora van a poder verme, cantando, desahogándome, llorando y gritando. Eso, y así es. Oye, y para, como seleccionar los temas, de tantos temas que tienes, ¿cómo fue esa selección? ¿Cómo dijiste, esta sí y esta no? No sé. No, fue muy divertido, fue muy divertido escuchar los temas de antes, porque aparte yo me escuchaba con una vocecita, una vocecita de niña, adolescente, este, y el cambio ahora, este, fue muy divertido, de verdad. Y sobre todo elegir las canciones inéditas que están hechas por compositores tan buenos como Horacio Palencia y José Luis de Río Roma, que siempre me tienen en mente cuando compone una canción, este, fue divertido, yo me la pasé muy bien. ¡Qué precioso! Y colaboraciones, tienes importantes colaboraciones acá en este nuevo, en estos nuevos temas, cuéntame un poco. Sí, este, estoy, tengo un dueto con Malú, que vino desde Madrid a estar en México conmigo, este, cantando en primera fila, y que aparte se enamoró de una canción que se llama Te equivocaste, no sé si la has escuchado, y se la pasaba ensayando y ella decía que quería cantar esa canción conmigo y salió espectacular. Ahorita, ahorita lo vimos y precioso, no, se me hace la piel chinita. Sí, de hecho yo le decía a mi novio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? O sea, ella está cantando así. Y yo estoy. Sí, estoy. Y también tienes un dueto con Pepe Aguilar. Tengo un dueto con Pepe Aguilar también, una canción que se llama Respóndeme Tú, que es composición de José Luis Roma, que también hizo Amigos No, Por Favor, y está increíble también, me encanta, me gusta mucho. También vino de Puerto Rico una niña que se llama Audrey Nicks, que está más inclinada hacia el género urbano, este, eso no te tocó verlo, me parece, pero está muy padre, fue muy divertido grabar eso. ¡Ay, qué hermoso! Pues muchísimas felicidades por este nuevo logro, y, oye, cuéntanos, ¿vas a hacer gira prontamente acá en la Ciudad de México? Yo creo que el próximo año ya vamos a comenzar con los auditorios grandes, este, en Guadalajara, Monterrey, y en el Auditorio Nacional también el próximo año vamos a estar, entonces hay que estar al pendiente para que puedan ir. Totalmente, ahí vamos a estar, y bueno, por último, nuestra audiencia aquí en Skull TV es de chavitos, de 12 a 22 años más o menos, y quisiera que nos dieras como un consejo, porque sé que tú empezaste desde muy chiquita y a veces nuestros papás nos dicen, este, pues vas, lánzate por tu sueño, y nosotros nos da miedo, y sé que en algún momento eras así. Danos un consejo, por favor. Da mucho miedo y no va a dejar de darles miedo, pero aunque tengan miedo, hay que hacer las cosas, no hay que, este, darse por vencidos nunca, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, escuchar mucha música, este, no sé, disfrutar hasta cuando te rompen el corazón, hay que disfrutar la vida. Totalmente, muchísimas gracias, Yuridia, en verdad estamos muy contentos de tenerte aquí, y bueno, pues, muchas felicidades, y claro que vamos a estar al pendiente de tus shows aquí en la Ciudad de México. Compren este disco, compren este disco que es Yuridia, Primera Fila, Desierto, búsquenlo, escúchenlo, apaguen las luces, pónganse los audífonos, les va a encantar. No, muy íntimo en verdad, pues muchas gracias, y nosotros continuamos en Generación Z.